¿Sabes qué? Si eres feliz, que Dios te bendiga, amigo. Ay, claro que no soy feliz. Ningún hombre casado es feliz. Lamento escucharlo. O sea que vos no sos feliz. ¿Qué? ¿De qué hablas? Él acaba de decir, ningún hombre casado es feliz y vos no dijiste nada. Pero mi amor, ¿qué tengo que decir? Yo no soy una película. Si no dijiste nada es porque pensás lo mismo, Rubén. Pero Gordi... ¿Sos feliz o no sos feliz? Sí, soy feliz. ¿Entonces por qué no lo desmentiste? Ahora que yo te encaro, recién querés cambiar la versión y recién querés decir que sí, sos feliz, ¿no? Pero Gordi, solo una peli no es un debate. ¿Sabes qué? Yo no voy a ver ninguna película. Pero Gordi, no te pongas así, mi amor. Es una película. Pero Gordi, no te pongas así, mi amor.